Le canto a Fresnillo, mi tierra querida, donde hay minerales, que es solo un temor. Mi pueblo sencillo, jamás se me olvida, soy sata, tetano, palabra de honor. En la plaza de armas, viene el obelisco. Fresnillo, si tu suerte no fuera tan ingrata, tus calles estarían cubiertas de oro y plata. Tierra de mexicanos tan importantes en el repertorio popular mexicano como Pedro Valtierra, Manuel M. Ponce, Francisco Goitia, Tomás Méndez, entre muchos otros más. Aquí hay gente distinguida, señores. Y obvio, cuna de la minería mexicana, siendo uno de los máximos exportadores de plata a nivel mundial. ¿A dónde se iría esa riqueza? Pues quién sabe. Por lo cual el día de hoy nos dimos a la tarea de venir a explorarlo, de conocerlo, Fresnillito Bonito, lo que es de nosotros. Y no crean que nada más de lo malo se habla, también de lo bueno. Fresnillo últimamente se ha vuelto inmiscuido en ciertas polémicas que todo el mundo ya conoce, pero ustedes saben que nuestro canal no se trata de lo malo, se trata de lo bueno. Porque en Zacatecas somos más los buenos, somos más la gente trabajadora y somos más los que queremos salir adelante. Así que acompáñenos a conocer todo lo precioso, todo lo chulo de bonito de Fresnillito. De primera instancia nos encontramos en el Monumento al Minero Mexicano, en representación de todo lo que es Fresnillo, de su pasado, presente y futuro histórico minero. Y si nos giramos un poquito, podemos encontrar una de las calzadas más importantes de todo Fresnillo, y yo diría de todo Zacatecas, la mítica e inolvidable Calzada Pro Año. Enjambre Banda Fresnillense por Excelencia tiene una canción tal cual el nombre de esta calzada, Calzada Pro Año, ellos siempre orgullosos de su origen fresnillense. El cual también tiene un disco llamado Pro Año, haciendo referencia a todo lo que es fresnillense, se lo recomendamos ampliamente. Lo que uno se puede encontrar en las calles de Fresnillito, mi buen pana del Pikachu fresnillense. Y bueno gente, con este calorcito se antoja hacer la primera parada. Estando en el mineral no puedes perderte la fuente de sodas, la potosina, con más de 90 años de tradición y están riquísimas. Donde uno de los imperdibles es el chocomil, como el que ya tengo aquí y vamos a probarlo. Y no sé ustedes, pero a mí me hizo recordar a mis tiempos de la primaria, porque te lo dan en bolsita con su popote. Ah, pero el producto más pedido e imperdible es el agua de zarzaparrilla. Que acá la tenemos, también viene en su bolsita y su popote. La cual es una planta que la transforman en sodita y no la vas a encontrar en otro lugar. Y es una chulada. Y se nota que están bien buenas, porque siempre se van a encontrar una fila. Y un punto imperdible de aquí de Fresnillo es el Cuerno de Oro. Cantina de antaño de aquí del mineral, en la cual ya ni siquiera te tienes que bajar a pedirlos, pues meramente te estacionas y te los traen. Por lo pronto nosotros nos pedimos un vampiro y un conejo, los cuales son las bebidas más enigmáticas de por aquí. ¿Sabes cuánto le deberé? Sí, porque es el pecho. Ahí lo baila. Y bueno, racita, acaba de llegar nuestro vampirito, icono de aquí. Está bien rico, refrescante, la verdad es que ni siquiera se siente el alcohol, pero eso es lo peligroso. De hecho, también nos pedimos otra de las bebidas, que es 100% originaria de Fresnillo, que es el conejo. Si se sabe más fuerte, yo creo que con uno o dos de acá, ya las andas dando, pero está muy sabroso, la verdad. Si vienen a Fresnillo, no se pueden perder ni el vampiro ni el conejo. Parte del recorrido es ir cantineando por Fresnillo. Ahorita estamos en Bar La Selva, donde nos pedimos dos palomas y un vampiro. Y cabe recalcar que aquí son originarios los conejos. Y en una visita al mineral, no puede faltar venirse a conocer al niño de Atocha más grande del mundo, el cual mide más de 7 metros. Además de que sirve que hacemos tiempo para la comedera, ya que todo lo de cena empieza a partir de las 8 de la noche. Este se inauguró hace relativamente poco y está en la comunidad de Plateros, a menos de 5 minutos de la ciudad de Fresnillo. La verdad es que el niño de Atocha es una de las cosas más conocidas que tenemos en todo Zacatecas. Este complejo con este niño gigante de Atocha es una estrategia que se está haciendo para fomentar el turismo, ya que en su momento Plateros fue el segundo templo religioso más visitado de todo el país. Esto ha decaído con el tiempo, pero ojalá que con estos esfuerzos recupere su lugar, ya que es un lugar precioso. Y ahora sí, pasadas las 8, que se prende al cerro, porque llegamos a las hamburguesas al carbón pepes, o mejor conocidas por los fresnillenses como las hamburguesas del agua, ya siendo estas patrimonio gastronómico del mineral. Estas se fueron por un tiempo a Aguascalientes, pero regresaron con más fuerza y más ricas que nunca. La verdad es que todos los fresnillenses las extrañaban bien mucho. Y como su nombre lo dice, aquí la carne y el tocino sí tienen un sabor a carbón bien rico. Cuestan $75 pesos, y con una tienes, pero para los más valientes tienen una con doble carne y otra con triple carne. Obvio, las papas a la francesa no podían faltar. Lo que sí observamos es que hay un debate de cuáles son las mejores hamburguesas de fresnillo. Este título se lo discuten estas y unas llamadas bolongo. ¿Ustedes cuáles prefieren? ¿Las pepes o las bolongo? Déjenlo en los comentarios. Y fresnillense que se respeta, seguro conoce esta fachada de esta casa. Siendo también un icono gastronómico desde los años 90, las flautas El Cubano. Algo a destacar es que aquí en Fresnillo la comida callejera vuela, por lo cual tienes que anticiparte desde temprano. Como no fuiste el caso, no alcanzamos. Por lo cual solo nos pedimos unos taquitos de maciza para alivianar nuestra tristeza. Pero no hay falla, porque aquí en El Mineral son amantes de las buenas flautas, por lo cual nos venimos a quitar ese antojo en el rincón de la flauta, que también son una chulada. Y para cerrar, esta noche gastronómica no podía faltar la especialidad y una de las comidas o cenas más características de Fresnillo. Si eres del mineral, seguro sabes cuáles son. Y no, no es el caldo de rata, que son las gorditas doradas. Estas se los juro, no las van a encontrar en ningún otro lado del mundo. Ya es toda una tradición familiar fresnillense cenar estas gorditas los fines de semana, así que la misma recomendación, prevé con tiempo tu pedido. Y más en fin de semana. Este tipo de locales abundan, pero déjanos en los comentarios, ¿cuáles son tus favoritas? Por lo pronto nosotros nos venimos a las de Barrio Alto. Estas gorditas van acompañadas con su repollo, tomatito y truchas que están calientes y hasta se me hizo agua la boca de nuevo. Les recomendamos mucho las de mole, de cebrada y campechanas. Todo un poema. Y con esto terminamos la noche gastronómica del día de hoy. Ya al otro día nos regresamos a la capital, por lo cual visitamos los tacos La Guadalupana. Pero no podíamos irnos sin echarnos una buena birriecita para revivir a gusto, donde las quesavirrias son la estrella de la casa. Ojo, hay que pedirla con su consomecito para disfrutarla a gusto. Coméntanos, ¿qué otro lugar agregarías? Fue un viaje corto, por lo cual sabemos que en el mineral sobran cosas. Y para cerrar solo queremos agregar que en Fresnillo es más la gente buena, la gente trabajadora, la que lucha para salir adelante. Sabemos que pasan cosas malas. Nadie lo está negando, pero también hay que darle oportunidad a lo bueno, a lo bonito, a lo chingón. Y creemos firmemente que para Fresnillo y en general para todos Zacatecas vendrán tiempos mucho mejores. Los queremos bien mucho y no olviden suscribirse. Nos vemos.